Como podéis ver en los vídeos anteriores, el vídeo de la Angélica Arcangélica, os hablé de esta maravillosa planta, pero en ese momento no tenía flor. En este momento podéis ver la flor, que todavía está en crecimiento, pero el tallo crece, está en la hoja, cerca de los ríos, zonas húmedas, una maravillosa planta. No olvidéis ver el vídeo hablando de las propiedades y beneficios de esta planta.